Empresarios de la Construcción y la Asociación de Bancos Comerciales denuncian que la Dirección de Impuestos Internos pretende eliminar el bono de unos 200 mil pesos que otorga el gobierno a los adquirientes de viviendas de bajo costo, violando así la Ley 189-14. Cornelia Mota se encuentra en un punto de la capital y nos cuenta los detalles. Adelante, Cornelia. Muchísimas gracias, buenas tardes. La Ley 1911 es una ley social y de desarrollo. No obstante, la DGI no lo visualiza así. Es incomprensible que se violen las leyes de nuestro país por el solo interés de aumentar las recaudaciones. Ahí hay otro tipo de problema de gran trascendencia, no solo de personas que antes eran sujetos de crédito y por el cambio básicamente de la exención de tipo fiscal que recibirían, tendrían que buscar más dinero y dejan de ser sujetos de crédito. No recibirían entonces el financiamiento y no tendrían acceso entonces a su vivienda. ACO Provi advirtió además que tomarán acciones judiciales si la Dirección General de Impuestos Internos no cumple con la ley. Anunciamos que las entidades que se ven de una manera directa afectadas iniciarán las acciones administrativas y judiciales necesarias para que la DGI cumpla con el ordenamiento de la ley. Según estos empresarios, más de 10.000 familias que han separado sus viviendas con el fideicomiso serán perjudicadas con la nueva medida de la Dirección General de Impuestos Internos. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias, Cornelia. Buenas tardes.